La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, di al príncipe de tiro. Así habla el Señor. Tu corazón se llenó de arrogancia y dijiste, yo soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino, en el corazón de los mares. Tú, que eres un hombre y no un Dios, te has considerado igual a un Dios. Sí, eres más sabio que Daniel. Ningún secreto te supera. Con tu sabiduría y tu inteligencia, te has hecho una fortuna, acumulaste oro y plata en tus tesoros. Por tu gran habilidad para el comercio, fuiste acrecentando tu fortuna y tu corazón se llenó de arrogancia a causa de tantas riquezas. Por eso, así habla el Señor. Porque te has considerado igual a un Dios, yo traigo contra ti gente extranjera, las más feroces de las naciones. Ellos desenvainarán la espada contra tu bella sabiduría y profanarán tu esplendor. Te precipitarán en la fosa y morirás de muerte violenta en el corazón de los mares. ¿Te atreverás a decir, yo soy un Dios, delante de tus verdugos? Serás un hombre, no un Dios, en manos de los que te traspasen. Tendrás la muerte de los incircuncisos en manos de extranjeros, porque yo he hablado. Oráculo del Señor Yo doy la muerte y la vida. Yo pensaba, voy a dispersarlos y ahorrar su memoria entre los hombres, pero no, que temo la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. ¿Qué diría? Nuestra mano ha vencido, no es el Señor quien lo ha hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. Yo doy la muerte y la vida. ¿Cómo es que uno persigue a mil y dos ponen en fuga a diez mil? ¿No es porque su roca los ha vendido, porque el Señor los ha entregado? Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos. Yo os aseguro que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y os repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron de gran manera y le dijeron. ¿Quién pues podrá salvarse? Jesús, mirándolos, dijo. Para el hombre, eso es imposible. Mas para Dios, todo es posible. Entonces, Pedro le dijo. Hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo. Yo os aseguro. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Vosotros que me habéis seguido, también estaréis en doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre, ese recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna. Pero, muchos que son primeros, serán los últimos. Y muchos que son últimos, serán primeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!